La negra noche tendió su manto Surgió la niebla, murió la luz Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Ven ilumina, árida ascenda Corre donde vagas, loca ilusión Dame tan solo una esperanza Que fortifique mi corazón Como en la noche nace rocío Y en los jardines nace la flor Así en mi alma, niña dorada Naciste tú Ya veo que asoma De esta ventana Tu rostro de ángel Encantador Siento una dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol No hay tinieblas No hay tinieblas No hay tinieblas